Javier Tebas va a dar una conferencia el presidente de la Liga de Fútbol Profesional en el arranque del primer máster del periodismo que inauguraba personalmente el presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, el pasado 8 de octubre. Ahora Javier Tebas, que el próximo sábado día 26 va a cumplir seis meses al frente de la Liga de Fútbol Profesional, va a poder explicarle a los alumnos del referido máster cuáles son las líneas maestras de su mandato, los planes de presente y futuro para conseguir una mejor comercialización de nuestro fútbol profesional, así como para lograr un reparto más equitativo de los derechos de televisión en España. Cabe recordar que el plazo de matriculación para este primer máster de periodismo de la Universidad de Sevilla expira el próximo viernes día 25 de octubre. Gracias por ver el video.